Hoy te voy a mostrar lo que podes comer con 340 pesos en Jonas Burgan Con 340 pesos te vas a comer un Chibi Burger Interestelar, vení que te muestro Por 340 pesos esta es la delicia que te podes comer Pero no te quedes con mi opinión, vení y probalo por vos mismo Gracias por ver el video